¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a uno de mis momentos favoritos del año El momento de sacar el ojo de diseñador gráfico que me ha dado Diosito De que vosotros saquéis el vuestro y de hacer nuestro top 10 de coches más bonitos de 2024 Otro año más con el chistecito porque tenemos 10 coches en la parrilla Así que, si sois nuevos en el canal, os explico, ¿vale? Vamos a coger las 10 liberis que se han presentado para el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1 de los 10 equipos Y vamos a juzgarlas, ¿vale? Principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por el diseño, por los colores, por las líneas Por lo bien tiradas que están las publis, ese tipo de cosas, ¿vale? No es este el canal de un aerodinamista, no vamos a hablar tanto de formas Aunque un poquito puede que sí, pero no es lo importante detectar cuál va a ser más rápido No lo sé, no lo sabe nadie, pero sí cuál nos parece el más bonito Y cuando digo nos, me refiero a mí solo Es una manera como coloquial de decirlo, ¿vale? Pero realmente estoy yo solo, o sea, el guionista del vídeo soy yo El que ha decidido las posiciones soy yo Y el que tiene el mejor gusto de internet a la hora de determinar lo bonitos que son los coches soy yo ¿Vale? Da la casualidad que nos hemos juntado estas tres personas y hemos hecho este vídeo Entonces, vamos al top 10, ¿vale? Y ya está, y luego me dejáis vosotros en comentarios vuestro ranking, ¿no? Del 10 al 1, del más feo al más bonito, ¿vale? Vamos a empezar de los años que más claro lo he tenido En general, ha habido mucha polémica este año con lo de ¡Ah, que los coches tienen mucha fibra de carbono expuesta! Bueno, habría agradecido que, por ejemplo, en el caso del décimo coche Hubiera sido todo fibra expuesta y ya está Sauber, Sauber, Stake of One Team, Team Kick Sauber Como ellos no lo tienen claro y como su marca va a ser ilegal en la mayoría de grandes premios, ¿vale? No se va a poder publicitar así Lo vamos a llamar Sauber en esta casa Así que Sauber es el décimo coche en esta lista Es más, he estado a punto de llamar a este vídeo los nueve coches más bonitos de la parrilla Con eso os digo todo Es horrible, es horrible, yo lo siento Es muy feo No puedo, o sea, yo entiendo el rollo atraer a los chavales Entiendo el rollo poner el verde fosforito Para que los chavales digan ¡Buah, qué guapo! ¿Cómo me llama la atención ese coche? Como si fuera un TikTok andante Pero yo no puedo, no puedo de verdad Pero ya no es cuestión solamente del verde, el negro, mucho negro, tal No, no, mi punto no es ese de crítica Mi punto es que incluso las formas del color verde fosforito Que ya es feo per se Están mal O sea, no entiendo por qué hacen ángulos rectos en la zona de atrás de los pontones No entiendo nada del diseño O sea, yo hubiera entendido un coche negro entero Con detalles verdes fosforitos Pero incluso cómo está implementado este verde fosforito Me parece de la peor manera posible Es de los coches más feos que he visto en mi vida Yo no sé qué está haciendo Seidel Yo entiendo que Seidel no quiere mezclar Audi con Sauber Entiendo que quiere monetizar el equipo Quiere sacarle dinero al equipo Hasta que entre Audi como estructura Pero tienes que echar un ojo a esto O sea, quiero decir Ahora mismo alguien en Audi tiene que decir Vale, el equipo que vamos a heredar ahora mismo Es un circo andante Es el coche más feo de la parrilla Con una public que no se va a poder ver En la mitad de grandes premios Que vamos a tener que cambiar el nombre En un gran premio y en otro O sea, ahora mismo El control del Sauber Group Vale, a nivel Fórmula 1 Es un poco, en fin Yo entiendo que Audi no puede poner Audi Porque todavía no es un Audi Y no quiere relacionar su marca con esto Vale, lo entiendo Pero igual habría que controlarlo un poquito Porque va a ser el coche más feo de la parrilla De largo Igual hasta el año que viene Tiene que tener otros colores Porque, en fin Sabemos todo lo que está pasando con Stake No sé, muy feo Una cosa terrorífica de verdad Me enfadé al verlo No, no me suele pasar Pero me enfadé viendo el coche O sea, yo lo vi y dije Me he enfadado Mal, mal, todo mal Y a partir del noveno Pues ya, hombre Ya no me parece tan terrorífico Como el décimo, vale Ya más o menos Me los puedo fumar con gusto Alpin, vale Alpin Eh... Suelo ponerlos alto A los Alpin Porque sabéis que El rosa es el color corporativo De este canal Es un color que me gusta bastante Y en general Todos los juezcitos que se hacen Con el color rosa Y los coches de Fórmula 1 Siempre me han gustado Hasta el momento en el que Alpin ha dicho Buah, ¿sabéis que estaría guapo? Perder toda la identidad visual Y exponer la fibra de carbono Hasta de los monos de los pilotos Y... Básicamente Pues les ha quedado un coche Negro con detalles azules O detalles rosas En función de los grandes premios que sean Creo que van a ser Seis grandes premios Si no me equivoco Los que Alpin va a ir Con la livery negra Y detalles rosas No rosa Porque hasta ahora era rosa completa Pero esto va a ser negra Con detalles rosas, ¿vale? Y para mí este es el problema principal Si no fuera Alpin Si fuera otro equipo Diría, bueno Venga, está guay No es una livery fea del todo Pero Que Alpin haya renunciado Por completo al color azul Que es, insisto Su identidad de marca Para Eh... Exponer tanta fila de carbono Me puede hablar O bien de Tenían serios problemas Con el peso del coche Serios problemas Si han tenido que hacer esto Porque me extraña Que sea una decisión estética O bien Eh... Bueno, no Esta es la única explicación que le veo Porque insisto A nivel estético Es peor No, no Aún así No es un coche feo ¿Vale? No me parece un coche horrible No me parece un coche terrorífico Como si el Sauber Pero Es... Es... No me gusta No es un desastre ¿Vale? No es un desastre Y creo que Está puesto con gusto Los detalles en colores Tanto en azul como en rosa Pero Me parece feo La verdad No me gusta No me termina de convencer Y me da pena que Alpine Pierda esa identidad ¿No? El color azul No sé O sea, se supone que El grupo Renault Tiene Alpine en Fórmula 1 Para promocionar la marca Alpine Y sacas un coche negro Con detalles azules No sé En lugar del azul característico Me parece extraño Pero bueno Ellos sabrán Cómo llevan su negocio A mí Sin parecerme horrible No me gusta ¿Vale? No es un desastre Pero no me gusta Así que Novena posición El octavo es Haas ¿Vale? Aquí voy a ser rápido Me recuerda al Minardi Me gusta Me da nostalgia Tengo 110 años Hago vídeos en internet ¿Qué queréis que os diga? Eh... Me da vibes de Minardi En serio Esa combinación de blanco, rojo y negro Mucho más negro que en otros años En el equipo Haas Me gusta De verdad que me da muchas vibes de Minardi O sea, creo que el negro y el blanco Están muy bien puestos Es más o menos bonito el coche O sea, no tan bonito como el año pasado Pero es más o menos bonito Y aquí la publi de Monegram Le da esos detalles rojos Que me parece que hacen un coche chulo Es verdad que De frente Va a costar distinguirlo de otros ¿Vale? Por, insisto Los coches con tanta Tanto color negro Y tanta fibra de carbono expuesta Pero No me parece feo El Haas No me parece feo De hecho Me gusta Lo que pasa es que El resto me han gustado más Así que Por eso tan atrás El Haas de este año Me gustó mucho El de El de cuando Echaron a Mazepin Y quitaron la Publi rusa Y ese coche blanco entero Me gustó muchísimo ¿Vale? Pero yo soy una persona muy básica Entonces Este Haas Sin estar mal No le puedo poner más arriba Del octavo puesto Me recuerda mucho a Minardi De verdad Los que tengáis ya 110 años como yo Eh... Estaríais de acuerdo Tiene unas vibes de Minardi Muy, 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 muy Muy chulas Séptima posición Para Williams Eh... Me gusta el Williams este año Ha habido años que ha sido el último coche Que ha sido horrible Este año no lo puedo poner más arriba Pero me gusta Creo que desde que han cogido Esta tendencia A mezclar Distintos tonos de azul Con distintas formas Este es el año En el que más elegante Les ha quedado Es verdad Que es demasiado oscuro En general Pero es el año En el que más elegante Les ha quedado La combinación de azul oscuro Hay como tres tonos de azules Que quedan muy bien Y los detalles De la línea roja También le dan un gustillo Al morro Que hace un coche Muy, muy, muy apañado Y el detalle De la pila Duracell ¿Vale? En la parte de arriba Que es Paulie Duracell Evidentemente Pero que queda muy bien Eh... Le da un toque muy característico Es un coche muy bonito Este Williams De verdad Este coche ya me gusta bastante Es un... Un coche bastante 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 chulo Eh... Poco más que decir De los años que mejor han combinado Estos distintos tonos De azules Eh... Poco a poco han ido Perfeccionando esta técnica Y... Creo que los ha quedado Bastante chulos Así que Séptima posición Para Williams Y sexto McLaren Estuve dudando hasta que momento Si ponera McLaren o Williams Cual ponía por delante de otra Pero finalmente el McLaren Cuando lo he vuelto a ver No la primera presencia del livery Sino la segunda Eh... Me ha convencido más Mira que el azul eléctrico Con el naranja Era una combinación Que... Me gustaba un poco Me recordaba a Goku ¿Vale? No sé El único bicho naranja y azul Que recuerdo Y ahora con el negro Es verdad que la primera vez Que vimos la livery Parecía que era demasiada Fibra de carbono expuesta Pero cuando lo he vuelto a ver Me gusta la manera En la que está implementado Me hubiera gustado Que fuera más naranja De lo que es Pero en general Cuanto más lo veo Más me convence Al final el tono de naranja Lo hace un coche muy original También que eso me gusta Que tenga personalidad Porque coches azules Tenemos para dar y regalar Me... Me mola Me mola O sea Finalmente Tras mucho verlo Sexta posición para McLaren Y mira que al principio No me gustaba Lo hubiera dejado más atrás Pero cuanto más lo he visto Más me gusta Ahora por ejemplo Lo de los tapacupos Con Google Chrome Yo entiendo que Google pone pasta Pero igual Hay que frenarlo Zack Brown Hay que echarle unos gastos Hay que llamar a Google Y decir Está guapísimo lo del Chrome Vaya navegador guapo Madre mía Abro y la RAM del ordenador Revienta Pero Igual Igual hay que Hay que decirle Que los tapacupos No macho Terrorífico Terrorífico Que luego en movimiento No se nota Pero terrorífico Eso hay que mirárselo Pero en general Bueno Pues eso Mucha public O sea El que haya acceso de public Siempre es bonito En un Formula 1 Pero hay public Que no me gustan Yo que sea Tipografía de OKX Esa me parece terrorífica Pero bueno Entiendo que pone pasta Y ya está No hay más En fin Un coche para ser sexto Vale No entran mis favoritos del año Pero me ha gustado Me ha gustado al final Como ha quedado ese negro Y ese no Lástima que lo vayan a cambiar Cada tres carreras O sea tampoco le coge cariño A tal Iberi Porque de aquí a Mónaco Ya van con otra La quinta es Red Bull No voy a decir Lo de todos los años Vale No voy a decir Lo único que voy a decir Del Red Bull de este año Es que la parte La protuberancia En la zona de La cubierta motor Digamos En la parte de atrás Le hace parecer una beluga Me hace un poco de gracia Es muy feo O sea en formas No hablo de colores Es muy feo Es muy feo Por lo demás La Iberi La misma del año pasado Y la que llevan Desde 1923 Vale O sea que decir Muy bonita Pero lo de siempre No puedo poner la maja arriba Porque ya la he visto mucho Ya me aburre Pero entiendo Que hagan esta Es que es lo de todos los años No voy a decir lo de todos los años Vale O sea lo siento Fons Pero yo no sé Qué opinas entre los años Te puedes ver El top 10 Coches más bonitos De 2019 Y voy a hacer lo mismo Vale Entonces bueno Aún así El coche en formas Es la vez más feo Que el año pasado Igual es mucho mejor Vale Ni Willis es un monstruo Pero Es terrorífico Es muy feo O sea Una beluga de cuernos ¿En qué sentido tiene esto? No sé 15 segundos al segundo Le van a meter en Bahrain Y ya está Y a bailar Pero La Libre y bien Está chula Quinto Buena posición Siempre está quinto o sexto Porque siempre pasa lo mismo Con Red Bull Así que quinto Cuarto Y esta ha sido complicada Porque tengo Sentimientos encontrados Con este coche Mercedes Es raro Vale De frente del coche Más bonito Que han hecho nunca Me recuerda A los primeros Mercedes Los de Schumacher Pero En el lateral El haber hecho El degradado Hacia el negro A mí no me termina De convencer Entiendo lo que han querido hacer ¿No? Han querido un poquito Abrazar los dos diseños Que han ido alternando Estos últimos años Entre el color negro Y el color plateado Pero A mí No me convence Como han hecho el degradado Queda muy bien En los renders En los renders Queda espectacular Pero eso En pista Creo que no se va a ver Tan bien Creo que ahí va a perder Efecto Efecto visual Porque el detalle De la línea verde Abrazando el pontón Y tal Queda muy bien Pero En pista No va a quedar tan bien De hecho lo vimos En la presentación ¿Vale? Que la vimos en directo Yo me eché la mano a la cabeza Me parecía un coche terrorífico Porque Con la iluminación Real Con el coche real Se veía muy diferente Al coche del render ¿Vale? Entonces Tengo miedo Quiero verlo en pista ¿Vale? Pero aún así Me voy a fiar de los renders Me voy a fiar de luego Otros planos que salieron Del coche real Del coche en pista De frente es El más bonito De la parrilla Es una barbaridad Lo que recuerda A los McLaren De la época McLaren Mercedes ¿Vale? De finales de los 2000 Es las Vibes Con la línea roja Y que te recordaba Un poquito a la publi De Vodafone Una locura Como este coche de frente Parece un McLaren Mercedes De 2008 O 2007 Pero El problema es cuando Lo ha modelado Que va a dar A bajoncillo ¿Vale? El coche Pero bueno En general me gusta En general me gusta Cuarto por Insisto Tener el morro Más bonito De la parrilla O sea De frente a un coche Que una barbaridad Aún así Creo que el lateral Estropea Un poco El resto Tercero Os he puesto A RB Arby Visa Cash App RB Estoy muy enfadado Yo estoy muy enfadado Yo cuando estaba Haciendo el guion De este vídeo Lo comenté el otro día En directo Me enfadé ¿Vale? Porque me parece De locos Que vayamos a tener Un equipo en la parrilla Sin nombre Es decir Visa Cash App Son sponsors Son main sponsorships No son el nombre Del equipo Y RB No son nombre Son iniciales ¿Vale? Y Racing Bulls Es algo que pone en su web Pero no En el nombre del equipo oficial No está Racing Bulls Pone RB Entonces Si por lo que sea Visa Cash App Deciden retirar Su patrocinio En dos meses Porque yo que sé Se vuelven locos O desaparecen No lo creo Visa es muy grande Pero entendedme El equipo no tiene nombre No tiene nombre RB no es un nombre Se va a llamar Arby En inglés A mi me hace gracia Yo lo llamaré Arby Pero no tiene nombre Entonces yo me enfadé con esto Me enfadé Porque una cosa es tener sponsors Y otra cosa es no tenerlos ¿Vale? Todos sabemos que si MoneyGram Se cansa de meter pasta Hash Hash va a seguir siendo Hash Se va a llamar Hash Todos sabemos que cuando Stake Se hunda Porque tiene pinta de que se va a hundir Cualquier día de estos Sabemos que el equipo es Sauber No pasa nada Sabemos que Red Bull Tiene Oracle Pero que Oracle Pues de esa parte no pasa nada Es Red Bull ¿Vale? Perfect Una cosa es tener un main sponsor Y otra cosa es no tener nombre Y el nombre del equipo B Este año De Red Bull De AlphaTauri De Torros O tal 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 Es RB No puede ser No es un nombre Da igual Yo con esto me indigné yo solo ¿Vale? Porque parece Sé que parece que ahora mismo El abuelo Simpson Gritando en la nube Lo sé ¿Vale? Soy consciente Pero que no tiene nombre Y RB Son iniciales No es un nombre Y Visa Kasab Que no es que me guste Que no es que no me guste Que me da igual No, Faos Yo lo voy a llamar Toro Rosso Tú llámalo como quieras El equipo no tiene nombre En fin Da igual El coche es muy bonito El coche eso sí Le ha quedado muy cuco Les ha quedado muy chulo La verdad Da todas las vibes Del Toro Rosso de 2019 Igual lo han hecho Para que lo llamemos Toro Rosso Está muy bien Muy bien tirado La verdad Muy poco invasivo El color verde de Kasab Tenía miedo con esto La publi de Hugo La línea roja Marcando sobre el blanco Tal Queda muy bonito Muy bonito El coche una preciosidad El Torito Lo habría puesto blanco también O los detalles blancos Los habría puesto plateado El Toro plateado Me sobra un poquito Pero bueno Muy bien Muy bien coche Los dos salen Soy muy fan Por cierto Pero el equipo No tiene nombre Es que no tiene nombre Es que no es No, no RB No es un nombre Fons Pero que se llama RB Que no es un nombre Y Racing Bulls Lo pone en la web Lo pone como en el... Pero no No está puesto En los papeles Muy bonito El coche Y los colores muy vivos Me gustan Los colores más vivos De la parrilla Me gustan Un coche que se pueda ver Por la noche Un detalle La verdad Porque ahora mismo Estamos un poquito regular De eso En fin Vamos con la segunda posición ¡Ay Fons! ¿Qué coche habrás elegido El más bonito? Como eres un español de España Claro Tienen que ser los coches De los dos españoles Pues efectivamente Aston Martin Segunda posición Soy un hombre simple Hay más simple y man Píntame un coche De un solo color Y a mí me va a gustar Y el Aston Martin Es un coche verde Con más en negro Que el año pasado Es cierto Pero que me gusta Es que lo veo Y digo Coche sobrio Elegante Lo ves al lado Del Alpine Que parece la colección De líneas pintadas Por un niño de 6 años Pues oye Me gusta ¿Vale? Ya está Un color verde elegante Bonito Aprender Stake Existen colores verdes bonitos ¿Qué voy a decir? Lo mismo del año pasado Es que me gusta Es que me gusta El color El color del coche Así Me gusta un color verde Liso Ya está Es bonito La publicidad bien El degradado El alerón trasero Es lo que a lo mejor Me hace no ponerlo primero Pero es que es bonito Es bonito Y los detalles De la línea amarilla Pues también están bien tirados No sé Me gusta Me gusta el color verde básico Soy, insisto Nombre simple Es que tampoco tenéis que buscar No, no, no No busquéis más al fondo Que no hay Me gusta El Aston Martin Siempre me gusta mucho Entonces Este me gusta Pero Si hay un coche que me gusta Si hay un coche que me encanta Es el número uno Es el Ferrari 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 creo que ha venido Con el coche más bonito De los últimos 15 años De los Ferrari más bonitos Que he visto en mi vida Vaya Es una barbaridad Justo en el año En el que todos los equipos Tienden a pintar el coche de negro Por todos lados Justamente Ferrari Abandona el negro Que ha ido Eh Eh Usando estos últimos años Y Usa una línea ahí amarilla Y una línea blanca Que queda preciosa Ya venían coqueteando Con la línea amarilla Y la línea blanca Por los colores De las banderas De Carlos Sainz Y Charles Leclerc La banderita española Se hace con rojo y amarillo Y la de Leclerc Se hace con rojo y blanco Y han jugado mucho En diseño gráfico En línea gráfica Con esto en Ferrari Durante estos años ¿Vale? El mono de cada uno Tiene como su línea blanca Amarilla y tal Y este año han decidido Apostarlo en el coche Lo han puesto en el coche Y es que queda muy bien El coche rojo Como siempre vale Evidentemente El alerón trasero Es la mitad negro La mitad rojo No me gusta la tendencia De todos los equipos Que han hecho Como una peletina Del alerón trasero Con un color Y otra con otro ¿Vale? Salvo Haas Lo tengo por aquí Haas, McLaren y Red Bull En el resto han jugado Con separarlo por la mitad No me gusta Y Alpine También lo ha mantenido Pero el Ferrari Es una preciosidad Es que no sé qué deciros De verdad Me gusta mucho Y en pista se ve Se ve de locos Pero como se ve en pista Este coche No tiene ningún sentido De verdad Es un coche precioso El Ferrari siempre es bonito ¿Vale? No hay Incluso el Ferrari más feo No deja de ser un coche bonito ¿Vale? Entonces Estoy muy contento Con Con Lo que ha hecho Ferrari aquí Para Para el SF SF24 Y mi coche favorito Del año Vaya O sea Ferrari siempre suele estar arriba En estos tops También es porque No es que me tire Ferrari Especialmente Sabéis que no soy especialmente Fan de ningún equipo Aunque siempre digo Que si se puede ser fan De un equipo Es de Ferrari No consigo ser fan De otro equipo No, creo que no existe Un fan Creo no No existe un fandom De otro equipo La cosa es que a ti Te gusta más McLaren Por lo que sea Que está guapo Perfecto Pero el equipo con fandom Que existe Es Ferrari Vale En estos equipos Puede tener fans Ferrari tiene fandom Ferrari tiene Tifosi Ferrari tiene otra historia Pero Más allá de esto El coche es una preciosidad No sé O sea ya veremos Si corren Lo de siempre Pero el coche es súper bonito Vaya Muy muy bonito No tengo mucho más que decir De este Ferrari Vaya Así que ya está Esto es mi top 10 De coches 2024 Top 9 De coches más bonitos Y el Sauber Que es lo más feo Que he visto en mi vida Y por supuesto Tenéis la caja de comentarios Para dejar vuestra opinión Porque lo de antes Era una broma Yo quiero saber vuestra opinión Yo sé que soy un influencer Y siempre hago la broma De que sé más que nadie Pero Que está bien Quiero ver Cómo os equivocáis Si no estáis de acuerdo conmigo ¡Ay amigos! En fin Muchas gracias por ver el vídeo Hasta este momento Si os gusta el canal Si os gusta un poquito Si os gusta estos detalles irónicos Que tengo yo Esta malicia Que llevo yo encima Para transmitiros Pues suscribíos al canal Hombre Suscribíos Que es gratis aquí Seguidme también En la plataforma morada Si queréis verme Hacer directos Suscribíos Y poned la campanita Esta semana Porque se vienen muchos vídeos Os lo vas a perder Ya os aviso Y nada Que nos vemos en... Está a punto de empezar la temporada Así que ya está Ya está Va a llegar lo peor De la Fórmula 1 Que es no poder hablar De Hamilton a Ferrari No poder hablar de Temajor No poder hablar de pretemporada Y ver las carreras Que sinceramente a mí me sobran A mí me mola lo otro No sé cómo lo veis vosotros ¡Suscríbete al canal!